Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la norma del Código Laboral mediante la cual se establece el fuero de maternidad. El alto tribunal fue más allá y decidió condicionar los artículos 239 y 240 en el entendido de que el hombre también será beneficiado con esta ley y no podrá ser despedido de su trabajo mientras su pareja se encuentra en estado de embarazo o en licencia de maternidad. Explicó la Corte que para ello deberá demostrarse que la mujer depende económicamente de él y aclara que no necesariamente tiene que haber un vínculo marital. En su momento, la Procuraduría reconoció que existía un vacío que llevaba a la desprotección de la mujer no trabajadora.